Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ríngula, nuestra pequeña colonia con este DLC de Royalty y por comentarios habéis dicho una buena cantidad de cosas, por ejemplo, que esto puede ser atacado por mecanoides y que además, en vez de decir insectoides, estoy llamando mecanoides a lo que pueda parecer por aquí es que tengo la mente cerebral ya completamente perturbada con los mongolos estos que nos han reventado durante un largo tiempo pero bueno, poco a poco. Habéis dicho también de poner aquí más baterías, hacer un sistema aislado para que tengamos también cierta posibilidad de almacenar energía siempre, aparte de estos, por si en algún momento viene un raid poder siempre tener las torretas activas, cosa que me parece bastante interesante que hemos hecho en otras series y creo que vamos a hacer realmente en esta, aunque en principio esto debería salvarnos bastante, pero claro, confiarse poco por cierto, no es brazo prostésico, es brazo protésico o prostético, en fin, yo quiero decir, sé que se dice así lo voy a decir bien, no lo creo, no confíes mucho en eso porque va a ser difícil, una vez que se te meten en la cabeza una palabra mal, pues ya la tienes para siempre y es lo que me pasa a mí, de hecho, no sé, yo no sé si os pasará a vosotros con algunas palabras, pero yo, por ejemplo, siempre que quiero decir lavavajillas digo microondas y sé que no se llama así, pero pues eso, la mente es así y yo que sé, pues hay palabras que se te cruzan en la cabeza y ya no hay forma de solucionarlo y a mí eso me pasa bastante frecuentemente, con lo cual, pues en fin, no os pongáis muy nerviosos porque seguiré llamándolo mal durante un largo tiempo, ¿vale? No sufráis, no sufráis por mí. Bien, aquí tenemos esto, deberíamos, vamos a ver cómo gestionamos el sistema eléctrico, que es una de las cosas que le quiero poner más atención a partir de ahora, pero bueno, poco a poco. Por cierto, también he dicho otra cosa en comentarios, rapela, suaviza los muros, que te cuesta bien poco porque esto al final pues va penalizando y tenéis toda la razón, esto penaliza, esto penaliza, todos los muros que no estén suavizados al final van penalizando un poco y no es de recibo, con lo cual, suave, suave, eso es, su, su, suave, todo esto. El de la Instagram está un poquito más igual, pero también nos cuesta muy poco hacerlo realmente, igual que el de la enfermería, aunque es cierto que aquí todavía quedan una cierta cantidad de componentes que hay que extraer antes de seguir trabajando. Granito no ha sido alisado tampoco, ¿no? Pues con la J lo podemos hacer, vamos a hacerlo así, en fin, seleccionamos un poquito, suavizamos todo esto y así nos queda más o menos bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Por cierto, por comentarios, una cosa muy interesante, habéis dicho que los animalicos, esta es una mecánica nueva que yo no conocía, pero que ayer, bueno, pues hablando con alguien de Discord, también le pasó que un animal, si no le vas como domesticando todo el rato o le vas, vas trabajando, por cierto, otra cosa muy, muy importante, vamos a buscarlo también porque dijiste que estaba el refuerzo mental que está aquí, no se deteriora en principio, ¿veis? No se deteriora porque si se deteriorase sería un desastre completo, pero bueno, ¿se lo damos a quién? ¿Pequeño terrateniente o pequeño terrateniente? Bien, vale, vamos a ver quién es nuestros colonos, exactamente qué, qué status tienen, ¿dónde lo podemos ver? ¿Se puede ver en algún sitio? Uy, no quería esto. Bueno, vale, salimos, va. Vamos a ver los colonos, entonces, pequeño terrateniente, correcto, Anabel también es una pequeña terrateniente, vamos a ponerse una entonces Anabel, sé que no es lo suyo subirlos de nivel de repente, pero bueno, poco a poco, vamos a subirlos a todos, que es la historia. Anabel, desde luego, debería equiparse con ese modificador porque quién sabe para lo que puede servir, y también es cierto que cuando se suban mucho de nivel dejarán de hacerte ciertas tareas, pero es que se han ganado de largo, de sobra, pero muy fuerte poder descansar también esta gente, o sea, están trabajando como locos, han hecho, si no fuera por Sky, ahora mismo no habría nadie en la colonia. También es cierto que todos colaboran un poco, pero joder, Sky, es que se han marcado de una forma que es espectacular. Bien, ha aprendido un poder, Anabel, dime que es uno bueno, ¿vale? Entropía psíquica, a ver cuál es. Carga, disminuye la velocidad del objetivo por un corto periodo de tiempo, suprimiendo la actividad motora en el cerebro. Bien, vale, genial, duración de efecto 20 segundos. Está muy bien, es bastante útil eso, porque reducir la velocidad de movimiento de alguien, imagino que de algún animal también, puede ser algo bastante, le puede salvar la vida, básicamente ese es el objetivo, salvar la vida de esta gente poco a poco. Bien, vamos a ver, estamos trabajando en todo, vamos a hacer el tiempo, vamos a priorizar un poco antes, vamos a organizar esto, porque tenéis también mucha razón que esto está un poco puesto de la mano, está dejado de la mano de Dios y tampoco es la historia. En cocina, vamos a quitar, tiene un 8, vamos a ponerle un 2, por ejemplo, ¿vale? Vamos a quitarle adiestramiento, tiene un 5, pues vamos a quitar, porque creo que era slow learner, o sea, aprendía lento, entonces no es muy interesante. Aquí no tiene construcción, solo podemos poner un 3, ¿vale? Por si acaso. Transporte y limpieza, agricultura un 1. ¿A quién ponemos en agricultura? Tenemos a Rayman, Rayman anda rápido, pero Rayman, a ver en qué es bueno, Rayman. Vamos a comparar un pelín, a ver en qué es mejor poner a Rayman. Socialización, intelectuales, arte, animales 6, construcción 4, aprenden muy rápido. Ojo con la tontada, que no es tanta tontada. Ah, sin embargo, es mucho mejor, también es buena en cocina, es cierto, y creo que, bueno, eso tampoco tiene mucha importancia, sin embargo, Moroskan empieza a ser bueno en muchas cosas, cocina un 14, que esto es una barbaridad, y animales otro 14. Vamos entonces a definirlo de otra forma, por ejemplo, Rayman, creo que te puedes dedicar más bien al otro tema, que ya no me acuerdo, porque tengo la cabeza más para allá que para acá, pero bueno, que es, por ejemplo, pues incluso un poquito de construcción no vendría mal. Podemos también tenerlo en arte un 5. Vamos a ver quién es el mejor artista. El arte es importante para mejorar todo. Básicamente es Rayman. Voy a ponerle un 1 en arte, un 2 en agricultura, un 2 en tala, en construcción un 3. Me parece genial. Transporte un 1, limpieza un 1. Bueno, no me parece mal por ahora. Rayce tiene fabricación, construcción, se la quitamos. Para limpiar un poquito esto, que se nos vea más claramente, porque si no es un cacao que flipas. Fabricación tiene un 1, Sasteria debía tener un 1, y en transporte un 1. Si se queda sin trabajo que hacer, entonces transportará, y como última opción limpiará. Bien, Bright tenemos investigando y Abram también, aunque Abram quizá será mejor tenerlo haciendo otras cosas, aunque la manipulación suya sigue siendo muy baja, aunque tiene un brazo prostético, no prostésico, pero bueno, vamos a ver. Se puede quedar investigando. Yo creo que un largo rato es algo bastante útil, de hecho. Y Bright, desde luego, otra cosa que investigar no debería hacer, porque la pobre está bastante mal de lo suyo y no puede caminar muy rápido, con lo cual, pues oye, debemos dejarlo así. Prioridad un 2 en cocina, un 3 en construcción, un 1 en transporte y un 1 en limpieza. Bueno, vamos a verlo. Moroskan tiene adiestramiento, cocina, construcción solo vamos a eliminar del tirón, no creo que haga falta, forja solo vamos a quitar, aunque tiene cierta habilidad también, vamos a quitarle todo, vamos a dejarlo cuando acabe de adiestrar, de cocinar, que limpie el abuelillo. Y Annabelle tiene, en principio, minería, luego tiene construcción, vamos a quitarle carcelero, que no es necesario, que vamos a quitarle la forja, que es absurdo que yo tenga, y después la ponemos a limpiar un poco, o incluso a mover material, a limpiar, yo creo que a limpiar, porque animalitos que mueven material lo vamos a tener tarde o temprano. En Tala para Skies lo vamos a eliminar, vamos a ponerle construcción, después minería, me parece genial, y después transporte, ¿vale? Genial. Y Leistrat, como tal, Leistrat tú para crear, bueno, amigo mío, que no me acuerdo, ¿tú qué sabías hacer? A ver, cuéntame, medicina, es el médico, es un muy buen médico, de hecho, con lo cual Leistrat además anda despacito porque tiene una patica de palo todavía, bueno, una patica de palo, no tiene una pata, básicamente. Bueno, pues Leistrat tú te puedes dedicar, yo creo que a limpiar también, no mover material, si no te dedicas primero, tema caza tampoco es interesante por ahora, tienes un 1 en medicina, que eso es una cosa muy potente, vamos a ponerle al resto 4 en medicina, porque no quiero que traten a nadie sin deberlo hacer, ¿de acuerdo? Un 4 para todos, salvo para Leistrat, que tiene un 1 y luego limpiará, creo que esto va a ser un poquito más óptimo, vamos a verlo pronto, de todas formas, es que Leistrat también camina un poquito lento el pobre, pues porque, porque tiene lo suyo, multi-analyzer hecho, madre mía, esto ya, esto ya va, vamos lanzados ya, pemicam, alfombras, tessicoide, nada por aquí, nada por aquí, cinturones de humo, manejo de gas, cápsula de transporte, estaría interesante, minas moliendo de agua, hoy vais a reír, pero esto me gustaría un montón, esto va a mejorar mucho algunos seteos, porque podemos ampliar, por ejemplo, este almacén hasta aquí, con la tontada, más que nada porque tardan a hacerse la puñetera vida, o sea, ese es el objetivo, y con el multi-analyzer podemos investigar ya todo esto, monitores signos vitales, que es muy importante también, porque eso mejora muchísimo la ganancia de inmunidad, por ejemplo, escudo personal, no, porque solamente eso daríamos a Nabel, creo, por ahora, los demás llevan armas de fuego, bombas de humedad, yo creo que es una buena cosa, pero el multi-analyzer lo tenemos que construir, lo tenemos, no, pero podemos construirlo ya y deberíamos hacerlo, está en varios, si no recuerdo mal, si no lo han cambiado, multi-analyzer, 50 de plástico, 8 de componentes, y gracias a Dios guardamos el oro, bueno, a ver, va a tardar un rato, lo ponemos aquí, es un buen sitio, el mejor sitio sería este, desde luego, pero claro, es que tampoco quiero, ¿sabéis? Desde aquí ya no estaré vinculado, desde aquí tampoco, vamos a ponerlo aquí en medio, va a ser una habitación un poco marrana, ¿vale? Pero bueno, ya iremos mejorando, y por cierto, la consola de comunicaciones es algo muy importante, que ya está disponible y debemos también aprovechar para ponerlo cuanto antes, quizá aquí, me gustaría que esta habitación fuese un poco la de los aparatos extraños, los aparatos electrónicos, sí que es cierto que nos van a faltar muchísimos componentes y eso va a ser una cosa que vamos a ir, pues vamos notando ya muy fuertemente, vamos a revisar componentes por aquí y por allá, mira, podemos desmantelar este tipo de historias, llevan componentes, más rápido de hecho desmantelar esas mierdas que salir a mirar componentes, también tenemos por aquí arriba, aunque los mecanoides, están muy lejos los mecanoides, de hecho vamos a desmantelar todos estos, vamos a mandar a Sky, creo que lo haga ella en un momentito, ¿qué tal estamos Sky? también dices por comentarios, Rapela, deberíais dejar a Sky que elija las cosas que hace porque tiene más criterio que tú, y sí, pero bueno, así que venga, fuera de la permitida, de la de mongoletes, no me gustaría esto, vamos a dejar a Sky sin limitación de movimiento por ahora, de hecho Ash se está moviendo sin limitación, miedo me das, fuera esto, Ash te divierte aquí así y te diviertes con Tokiski, a ver si mejoramos un poquito las relaciones, que aquí solo quiero ver caras felices a partir de ahora, Sky, eres libre, muévete por donde quieras, de hecho por donde quieras no, justamente vente para acá, desmantelar movidas, ¿vale? venga, mira cuánto moneta hay por ahí, desarmando cosas, para recoger muchísimos componentes del tirón, en principio estamos a salvo de las torretas de mecanoides, no debería haber ningún problema con eso, Sky va a llegar muy rápidamente, aunque tenemos que observarla de cerca para evitar problemas, Anabel sigue minando ahí para hacer la sala de baterías de emergencia, que sería el objetivo, tener siempre una cierta cantidad de energía que en ningún momento gastemos si no es para un ataque de estos en plan corre corre que la liamos, Sky, ¿cuántos componentes salen de ahí? dos o cuatro, ocho, madre mía, ¿qué dices Sky? estamos locos, ¿dónde vas? construyendo la usa de pizarra, no, vente aquí, vamos a desmantelar esto a mano, ¿vale? Bien, bien, y bien, ¿vale? para recogerlo va a ser una movida, ya veréis, vamos a tener que hacer 60 millones de viajes, porque esto para agruparlo es una historia, llévate estos componentes, lo vas a dejar cerquita de esos otros, genial, ahora llévate estos, esto hay que hacerlo, no hay lugar vacío para, ¿what? claro, porque estamos guardándolos en un sitio mínimo o pequeño o inexistente seguramente, de hecho aquí son para componentes, almacén, vamos a buscar qué hacemos aquí exactamente, manufacturas, componentes, vamos a expandir un poquito esta zona, teniendo en cuenta que esto es una marranada que tenemos que mejorar ya, de hecho vamos a sacar algunos recursos de ahí cuanto antes es que hay, te puedes llevar estos de aquí también, de hecho empieza por estos de aquí, básicamente conseguimos reunirlos todos juntos, venga, ahora te equipas con estos y con estos, ¿vale? y los dejamos juntitos, ahí, maravilloso, ahora Sky te llevas estos, esto es que es un jaleo para hacerlo, ¿eh? y ahora los recoges estos y te llevas todos, bien, 33 de componentes lo hemos conseguido, perfecto Sky, bueno, pues en cuanto llegue a casa, Ash sigue sembrando, además lo hace bastante rápido porque ya no tiene ningún problema de salud, es de los pocos afortunados que puede decir eso en esta colonia, que no son muchos que puedan decir eso, pero bueno, en fin, bien, y había que seguir adiestrando todos los animalicos para que no pierdan, con el salvajismo van a ir perdiendo siempre un poco de su adiestramiento, por eso tenemos que estar siempre intentando que no, que no descienda, claro, tenemos un 1 de 3, aunque el domesticado todavía estaba ahí, pero claro, en fin, Moroscan está ahí para eso, básicamente, ¿vale? Anabel, perfecto, ahora Sky se va a venir a construir, estamos todavía rematando el suelo, lo cual no me parece una mala opción, tampoco, francamente, bien, no hemos, obediencia, 60, 2 de 3, bien, va mejorando todo eso, Moroscan, ahora sí que estamos limpiando, creo que estamos avanzando un poco mejor ahora sí en todo, ¿verdad? En todos los aspectos, esta habitación de aquí podría crecer más todavía, ya ves tú qué tontería, sé que está Anabel mirando como si no hubiese un mañana, pero va a tener que seguir mirando más porque aquí me gustaría que hubiese un almacén enorme de aquí hasta aquí, incluso con esta puerta puede desaparecer, moverla, quiero que esto esté abierto, ¿vale? Porque no quiero meganoides, no, gracias, ¿vale? Esta puerta va a ser demolida, y vamos a plantearla, yo creo que por acá, si es preciso, madre mía, los vecinos, tío, un día van a tirarme la casa encima, yo no sé, o sea, ¿por qué mover los muebles todos los días? Hay cosas que no puedo entender, llámanme raro, bueno, vale, perfecto, ahora investiga, pretesta rezando, lo cual está bien, rezar si crees, pues bien, no tengo ningún problema con la gente que reza, ¿vale? Y de hecho les hace subir la moral y eso, pues oye, siempre es buena cosa, trae, sigue fabricando movidas, vamos a hacer una pierna protésica o prostética, la pierna ya está hecha, de hecho está aquí, le ponemos una patica a Leistrad ya, pero claro, Abraham, es que es la movida esta de Abraham, que aunque es muy bueno en medicina, le falta una mano, y va a hacerle un corte en todo el pechamen, y no sé si es buena idea, o sea, sé que no es buena idea, de hecho, qué carajo, no es buena idea para nada, pero no sé, no sé, no sé, tengo miedo, ¿este acero? ¿qué hace aquí exactamente? ¿Dónde ha salido, tío? Ah, es el que hemos levantado del suelo, ok, bueno, a Leistrad le va a dar igual dormir entre acero porque es un tío austero, y cuanto peor, mejor, cuanto peor, mejor, ay, en fin, bueno, vamos a ver, baterías, 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 habría que poner, podemos incluso reservar estas baterías como sistema de emergencia ya mismo, no me parece una mala idea porque por ahora, salvo esto de aquí, habría que poner interruptor en este área, vamos a intentar mantener este sistema como aislado, ¿de acuerdo? Porque esto nos da un tirón de energía continua, de hecho, las baterías nunca deberían descargarse, siempre deberían seguir aumentando la carga porque no estamos exigiendo el sistema más de lo que nos da esto, ¿vale? Bien, más cosas, esto puede ser demolido también, arquitecto, órdenes, por favor, mandemos esto al carajo, oh, 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 de construir todo esto de aquí, fuera, 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 esto también puede ser deconstruido ahora mismo, podéis irse a tomar por saco igualmente, y la celda, es que yo con la simetría muero, ¿sabéis? ¿no? ¿cómo va esto? Pero prefiero, muy fuerte, minar esto aquí, dejarlo, ¿sabéis? Equilibrado, porque esto puede ser otra habitación y ya podemos hacer una celda en otro sitio más adelante, incluso la celda puede ser un cuchitillo asqueroso aquí de 2x3 y meterlos ahí al carajo, tenemos ahí un par de habitaciones bastante majas para nuevos colonos, Moroscan, sé que tienes ahí un agujerón en la pared y no me gusta mucho, me gusta como a ti, muy poco, así que vamos a hacer una cosa que sea, construir aquí una pequeña copia de esto, separarlo, lo echamos a tapearlo por ahora entero y ya veremos qué hacemos más a futuro, Anabel sigue mirando, está mejorando bastante su trabajo de minería, ¿cierto? Si organizamos, ¿qué tal? Anabel tiene un 9 y Esca tiene un 12 y en construcción tenemos un 11 y aquí tenemos un 18. Teniendo en cuenta que los fallos en construcción, bueno, pues suponen pérdida de recursos, no me parece un mal seteo, sinceramente. Biocombustible 137, Rise podría seguir fabricando obuses pronto, de hecho vamos a setearlo porque los obuses es bueno tenerlos listos, fabricar hasta aquella X, ese X que sean 10, me parece maravilloso, así que Rise se vaya directamente a fabricar obuses. Se están pegando todos, pero ¿por qué os pegáis? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un momento. Con la opinión de Rayman mal, desfigurado, ¿le está pegando porque es feo? Me cago en. ¿Rice comparó a Rayman con un pájaro? Es que es increíble, tío. ¿Por qué? Porque le ha insultado, claro, es normal. Pues mete a Rise, reviéntale la cara. ¿Quién es más fuerte pegándose cuerpo a cuerpo? Rise tiene un... Ostras, Rise te revienta. Es que es lo típico, el abusón, como es grande y toda la historia, pues te va a pegar. En principio no nos vamos a meter en este tipo de peleas, ¿vale? Por ahora. Aunque me parece bastante feo el asunto, ¿qué queréis que os diga? Si mata a Rayman, Rise... No sé si morirá. Si mata a Rayman, ¿lo matamos o qué? ¿Cómo lo veis? Bueno, o sea... ¿Se han vuelto amigos o qué? ¿Cuál es la historia? No, se va mucho peor que antes. Claro, ahora tenemos que venir y curaros porque sois unos idiotas. Tiene que venir Leicester en plan ahí, venga, es que a ver si aprendemos. Primero, no a Rise, sino primero a Rayman, que es más colega tuyo, tío, lo conoces desde hace más tiempo. Además, se ha metido con él porque está desfigurado. ¿Por qué? Exactamente, porque le falta... ¿Qué le falta? ¿Desfigurado? ¿Por qué está desfigurado este hombre? No entiendo muy bien. ¿Por qué Rayman está desfigurado? No, ¿verdad? Le ha mordido un dedo gordo del pie derecho. Tiene que haber sido increíble esa pelea, tío. Ver cómo le muerden un dedo del pie, es que me parece increíble. Bueno, necesitamos más de esto, más plase de acero. De hecho, hacían falta 50 para esta historia, ¿verdad que sí? 50. 50 plase de acero, ¿de dónde podemos sacar? Seguramente de algún mecanoide que no hayamos demolido alguna historia. Esto yo creo que incluso lo podemos mandar al carajo pronto. Está generando una energía innecesaria por completo. Bueno, básicamente la historia sería tirar aquí morterazos hasta que todo esto reviente, salta por los aires y venir a recoger el plase de acero y seguir trabajando. ¿Por qué plase de acero? Por aquí tenemos. Sí, cierto que tenemos, pero claro, es jugarse la vida un poco fuertemente. No sé si me hace mucha ilusión. Lo suyo sería venir con alguien y dormirla, claro, pero es que puede acabar como Rosario de la Aurora. Esto bastante mal, francamente. En fin, sigamos trabajando. Estamos trabajando bastante bien. Creo que está esto mejorando un montón. No tenemos ninguna queja, de hecho, de nadie. Por cierto, también en comentarios habéis dicho otra cosa. Pongamos esto en marcha y hagamos unos sombreretes para Ash, para Annabelle y para Rice. Sombreros vaqueros, ¿cuántos? Pues tres, cinco más, para que los que se vayan dañando sigamos teniendo un cierto stock. Muy bien, aquí guardaremos, por ejemplo, pues qué sé yo, el acero o lo que sea. Vamos a poner una puertecita, por supuesto, por aquí arriba también. Puerta de madera, no va a ser muy transitada. Asalto de los Winfred Imps. Vamos a ver, ¿por dónde viene esta gente? ¿Quiénes son? ¿Y qué tipo de cosas llevan? ¿Medio tribales? No, 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 no. Tribales los cojones, llevan de todo. Vamos a ver una cosa. Vamos, entonces toca el momento de atacar. Ash es incapaz de ser violenta, según dijisteis. Y según... Vale, incapaz de ser violenta. Eso no quiere decir que no tenga ningún papel en este pequeño ataque. Con lo cual, Paka, Sky, ¿qué arma llevas? Bien, la que no toca. Me gusta esto cuando se me olvidan las cosas y luego tenemos que correr como si no era mañana. Bueno, vamos a ver, Sky, ¿había un rifle? ¿Había una vez un rifle en algún sitio? ¿Dónde fue? No lo sé. A ver. Sé que había un rifle. Vale, solamente hay que encontrarlo. Pero claro, me voy a poner nervioso. No mucho. Un poquito. Tenemos trampas, tenemos torretas, tenemos sitios de cobertura. Esto en principio no debería ser ningún drama. En principio, en principio. Aquí está el rifle. Vale, Sky, lo primero. Reclutada. Te equipas con esto, por favor, rápido. Bien, el resto de gente. Claro, vosotros sois idiotas. Os habéis pegado ahora y tenéis que trabajar igualmente porque aquí no se libera ni dios de trabajar. Así que Leicestrad, vente para acá. Corriendo. Vamos a cubrirnos detrás de los muros. Moroskan ha cubierto aquí, por ejemplo. O aquí arriba. Me da un poco igual. No quiero que exploten las torretas y nos dañen. Vale. Anabel, tú aquí también porque tú eres una tía que, bueno, con una espada como la que llevas, seguramente necesitemos tus servicios también pronto. Leicestrad, te vas vendiendo para acá. Anabel. Ash se va a quedar por aquí escondida, que va a ser la que va a activar estos interruptores. Vale, Ash. Lo primero es encender esto. Rayman, tú te vienes para acá. Es que me han mordido el dedo del pie. Venga, a trabajar. Maldito. Tú te vienes aquí. Y Abraham, por ejemplo, Rice se viene para aquí arriba. Y ojo, porque creo que lo mejor que podemos hacer con Anabel es traerle aquí detrás, porque es donde va a haber el turrón, básicamente. Si vienen a atacarnos, entiendo que será por el sitio más corto. Aunque no descartemos en ningún momento que vengan con granadas e intenten saltar nuestros muros por los aires. Granadas no veo. No hay granaderos en principio. ¿Habéis oído eso, tío? Es que los vecinos. Me cago en mi vida. Lo voy a intentar quitar con edición, pero me parece a mí que no. Ahí estamos. Venga. ¿Se puede ya? Dios bendito. Voy a poner un pitido en el sonido de arrastrar los muebles, pero es increíble, tío. Es increíble. Es que hay cosas que no explico. En fin. Luego, que si odio la humanidad. ¿Cómo no? Bright. Tú deberías venirte también aquí, pero en un sitio donde esté más o menos acubierto, por aquí arriba. Vale, perfecto. Y Sky, tú ya estás ahí preparadísima. Vente para acá también, que vamos a repartir leña toda la que se pueda y más. Espero que vengan a atacar por donde tienen que venir, por nuestra killbox. En principio deberían hacerlo. Mira, mira, mira. ¿Qué van a hacer? Algunos dan la vuelta. Bueno, va a llegar este primero, que es lo importante. Pues vamos a repartir. Sí, pero no. Tú para acá. Los animálicos, por cierto. La zona de animalicos ahí ha cubierto. Todos los animálicos ha cubierto. Ahí no estáis bien. Bien, tenemos ahí alguna pequeña cobertura para este tipo. Ojo, se están separando un montón. ¿Por dónde vais a venir? ¿Por aquí atrás? Vais a atrasar un rato, ya os lo digo. Bueno, estos van a caer muy fácilmente. En principio, tenemos a todo el mundo ahí disparando. Annabelle está preparada. Abram no dispara porque no hay lugar todavía. Pero tenemos a Annabelle aquí, detrás del muro. Por si acaso, la cosa se pone turbia. Bright va llegando. Es que ahí está puesta ahí. Me he dejado a alguien por aquí tirado. En principio creo que no, ¿verdad? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? En principio sí, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Rayman ha recibido un tiro ya, tío. Ah, no. Está herido de lo de antes. Perdón. Digo, es que no me encajaba la historia. Bueno, van a caer. A ver, estos primeros van a caer muy fácilmente. Y Nora, pues mira, Annabelle, sal y mátala, ¿sabes? O sea, sal y zasca. A por ella. Abre, abre. Hostia, por el lado no estoy dejado. No, mongolos. Alto el fuego. Alto el fuego todo Cristo, ¿eh? Venga, no disparamos, ¿eh? Aquí está Annabelle por medio, tío. Esto me gusta mucho, la verdad. Me gustaría que no fuesen tan mongers a la hora de dispararse entre ellos. Bien, vale. Annabelle va a salir. Pues eso, un espadazo. ¿Le ha herido? No, llevará una contusión, seguramente. Contusión, bueno, le ha dado un puñetazo en el torso. Y Annabelle dice, ¿un puñetazo en el torso? Te reviento, Nora. Pues eso. Vale, Annabelle, gracias. Gente, gente bien. Gente bien, que claro que sí. Rice está herido también por la pelea que han tenido antes. A ver quién viene, quién entra. Va a romper la puerta a alguien. Vamos a ver, Annabelle. Creo que aquí se va a ver el papelón que va a tener Annabelle en la serie. Que no va a ser pequeño, ¿eh? Estos vienen a romper el muro por aquí, ojo. Risco de colapso mayor, ¿de quién? Vamos a ver, ¿quién es esta que se le va a la flapa? Moroskan, el viejo loco. Viejo loco, venga, trabaja. Déjate ya de historias, ponte a hacer lo tuyo. Están mirando por ahí atrás. ¿Qué me estás contando, tío? Ostras. Vamos a tener que hacer una especie de recámara. Una especie de recámara por todo, donde quizá incluso aparezcan, es que si aparecen insectos ya lo hemos liado, pero muy fuerte. Vamos a salir a buscar a alguien. Con Annabelle. Con Annabelle y Sky. ¿No jugamos la vida a esta gente? No lo sé. Annabelle, de hecho, debería esperarlos aquí. En plan, están mirando ahí atrás. Y viene Annabelle ahí. Dejadlos venir. Dejadlos venir por mí. Bien. Bueno, las torretas están activas. Creo que podemos poner al resto de gente incluso a trabajar, de hecho. O mandar a Sky a matar a alguien, en plan, acompañado de alguien que pueda caminar más o menos rápido. Que podría ser Rayman. Porque el Aistar anda muy despacito. Vamos a poner, mira, Rayman, Sky y Annabelle. Annabelle me da miedo sacarla de la base, la verdad. Porque creo que nos va a hacer falta más bien donde va a estar aquí. Porque, ¿qué tal mira este de rápido? Vamos a ver exactamente qué tal va eso. Muy rápido, muy rápido. Annabelle, corre para acá. Vale, pues entonces venimos con todo el mundo aquí. Venimos con todo el mundo para acá. Vamos, todos a esta habitación. Puerta abierta, por favor. Vamos a esperar a los que sacan del cuarto. Y cuando sacan, los maceamos. O sea, directamente. Sky, aquí ha cubierto animalicos. Ay, Dios mío, los animales. Ahora están en el peor sitio imaginable. Vamos a expandir este área de animalicos a salvo. Van a venirse a salvo. Yo creo que van a estar más a salvo por acá. Perfecto. Y cancelamos este área de animalicos a salvo. Por favor, animalicos, fuera de ahí. Que la liamos un montón. Bien, vamos a ponernos con todo el mundo por aquí. Esperarlos, básicamente. Pistolas, armas de cuerpo a cuerpo. Anabel va a ser la única que se defienda. Moroscan, tú no te vayas muy lejos. Vamos a reclutar a toda esta gente. Vamos a ponerlos por Moroscan, por ejemplo, por acá. Rise, tú reclutado también. Y te pones aquí detrás, ¿de acuerdo? Tú ha cubierto. Pues hay que rescatar a alguien. Métete aquí dentro. Por ejemplo, qué sé yo. Anabel, yo creo que lo primero que van a hacer va a ser venida por Sky. Sky te pones ahí. Abram, tú no te vayas tan lejos. Ponte por aquí. Ahí estamos demasiado cerca. Abram, la verdad, sinceramente, ponte mejor aquí abajo. Tú rayman, tírate para acá. Vale, tenemos una buena distribución de gente. Vale, fuera, elefante. Y Leistrat, Leistrat lleva una escopetilla. No, lleva un rifle de larga distancia. O sea, Leistrat te puedes venir aquí abajo tranquilamente. Ahí detrás. Vale. Sky, no sé si este es el mejor sitio. Ya te lo digo. Es verdad que tenemos dos puertas. Y tenemos a Anabel ahí, pues lista para dar leña como si no hubieses mañana. Quedan por minar dos pedacicos. Anabel, ¿puedes venir a abrir esto y salir? Corre. Vale, perfecto. No me gusta mucho este seteo. Sinceramente, Sky que se está jugando hoy la vida de una forma un poco absurda. A ver qué hacen. No, no lo veo muy claro. Esto de que miren los muros de cinco de distancia me está flipando. O sea, el tema killbox, bien. Nos hemos cargado unos poquitos. De hecho, han muerto cuatro aquí detrás. Pero no es suficiente, la verdad. No es suficiente. Sky es que va a recibir un ataque enseguida. Y lo que tenemos que aprovechar es que es capaz de disparar de mucha distancia. Con lo cual, Sky, lo siento. Vamos a hacerlo mejor. Vente para acá, tú. Vale, vamos a seguir dejando a Anabel ahí dentro. Bueno, me parece una mala historia. De hecho, Anabel te vas a venir aquí por si a Rayman las cosas. Y tú, Bright, ¿qué estás haciendo? Vale, está caminando muy despacito porque a la pobre le falta una patica. No le falta una pata. Tiene realmente ciertas dificultades. Bien, Rise. Disparamos ahí. Perfecto, Rise, escóndete. Que pierda el foco. Básicamente es que pierda el foco. ¿De acuerdo? Venga, Leicester. ¿No tenemos alcance desde aquí? Sí, hombre. Leicester, ¿por qué no disparas? Porque tiene fuego a discreción. Ha puesto yo alto el fuego. ¡Fuego a discreción! ¡Bua! ¡Ey, Abram! ¡Que vienen! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ostras, Abram! ¿Por qué siempre te pasa todo a ti, amigo? No lo sé, tío. Corre, Abram. Tú corre más rápido que él. ¡Ay! Que siempre me follan a mí. Está quejándose el pobre. Bien, seguimos disparando. Esto hay que seguir disparando, ¿vale? Es lo que tiene. Bright no puede disparar. No tiene alcance. Rayman desde aquí sí que puede disparar. Bien, ya están huyendo. De aquí no se va ni Dios. No se va ni Dios. Vamos, no os vais a ninguna parte. Ya os lo digo. Anabel, mata, mata, mata. Mata, persigue y mata. ¡Hostias! Vale. Vale, vale. Mata, mata, mata. De aquí no se va ni Cristo. Vamos. ¡Ay, que reviento! Todo el mundo. Salvo Anabel, licenciado. Vale, apagamos el incendio, por favor. Venga, rápidamente. ¡Abel, mátalo! Enia. ¡Ostras, Enia! Musicote. A mí no me gusta mucho, pero... Ahora, ¿qué enia? ¿Quién canta ahora? Bueno, pues eso. ¡Al carajo! Ojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete bloques han roto. ¡Qué putos! ¡Qué putos, tío! ¡Madre mía! Pues no me esperaba yo esto, ¿eh? No ha quedado... Vamos, no hacemos prisioneros, ¿eh? Ya veis que aquí no se sabe ni Peter. Vale. Momento de construir el crematorio y volver a quemar cuerpecicos. Crematorio, ¿dónde lo ponemos? No lo sé. Cadáveres por ahora. Vamos a apartar... ¿Qué crematorio? Vamos, los cojones. No, vamos a dejarlos aquí. Aquí los muertos. Y ya está. Almacén, prioridad normal, prioridad importante. Con cosas frescas y cosas tal, también. Trozos no. Cadáveres sí. Cadáveres de animales no. De mecanoides tampoco. De humanoides sí. Pero de colonos no. ¿Vale? Ahí. Vale. Genial. Bueno, pues un ataque. Sí, pero muy poco problemático, la verdad. Para lo que pueda ser esto, muy poca cosa. Bien. Todo esto listo. Listo, listo. A ver, Abraham. Lo siento. Siempre te pasaría algo, tío. No quería yo. Pierna, pie, tal cual. Vale. Es que la verdad es el que más hemos expuesto. Entonces es normal que haya sufrido mayores daños. Pero bueno, no pasa nada. Descansa. Te tratamos de eso. Annabelle, gracias por tu trabajo, por matar a Enya. Nunca más discos de Enya. En fin, no era esa la idea. Pero bueno, vamos a, mira, vamos a aprovechar aquí dos cosas. Lo primero. Ya que tenemos una puerta, vamos a hacer una pequeña cosa. No sé si es buena idea, ¿de acuerdo? Me lo habéis dicho por comentaros alguna vez. Lo primero que vamos a poner va a ser una puerta de granito aquí arriba, en este dormitorio. No me parece una mala idea, sinceramente, por ahora. Luego a lo mejor nos arrepentimos, pero muchísimo. Una puerta de granito automática. Sé que puede parecer un mal gasto increíble de energía y de todo, pero que estas puertas se abran rápido es algo maravilloso. ¿Y qué haremos luego? Pues pondremos trampas. ¿De cuántas? Pues sí, sabéis. Y ya está. Entonces vamos a poner seguridad, trampa de pinchos, trampa de pinchos en principio con una de madera. Vamos a distanciarlas además. Uno de distancia, como dijisteis. Pondremos aquí otra puerta y haremos que si alguien quiere entrar por aquí, que entre, pero que lo pague, ¿vale? Básicamente, quizá podemos hacer incluso un tunelillo en paralelo, no lo sé. Pero esa puerta hay que construirla pronto a ser posible. Es que hay que tal andamos de moral. Vamos a comer, ¿vale? Vamos a recomponernos primero de este ataque y luego seguimos con las historias. ¿Dijo con la persona mayor? ¿De quién? ¿Del viejo? Del Leistat. Estoy muy triste porque reza un poco Leistat. Venga. Rais y Abram. Abram, por Dios, tratadme a este hombre. Rayman, ¿dónde estamos? Rayman, tratame a este tipo, por favor. ¿Dónde estás? ¿Está herido de algo? No, dando un paseo. Pues trate un paseo hasta aquí si quieres. Vamos a ver, Abram. No se nos muere tampoco, pero no quiero que se infecte la herida, básicamente. Rayman, que recupero un poquito de moral y ahora ya tratame a Abram, por favor. ¿Dónde vas a recoger la buena medicina? No, 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 no. ¿Esta medicina? No. De hecho, debemos seleccionar un momentito a todos los colonos en salud. Y decirles que se han tratado con la medicina herbal, básicamente. Damos con el punto y coma. Nos movemos por todos los colonos. Quiero que todo el mundo se ha tratado con esta medicina. A no ser que tengan una herida grave o una herida grave, no. Realmente una infección donde ya trataremos buena medicina. Me cago en mi vida con los vecinos, tío. Este vídeo va a tener unos cuantos cortes en edición porque no quiero que escuchéis todos esos ruidos malditos. Pero, 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 tío, o sea, en fin, no quiero ser yo tampoco ya más viejo que Jika, pero vamos, es que es increíble. En fin, vamos a ver, venga, sigamos. Tenemos que construir eso de allí arriba cuanto antes, así que Sky, en cuanto puedas, se ha ido a dormir, cosa que no es muy buena idea. La verdad, Anabel está herida, pero es solamente de un golpe, no es algo grave, ni se va a infectar. Necesito que construyas esto rápido, Anabel. Porque como no construyamos eso y tengamos ahí un coladero, podemos tener una liada de narices dentro de poco tiempo. Necesita tratamiento aquí en Anabel, hombre, no tanto, quiero decir, tiene un golpe, es una contusión, lleva un armadura, le han pegado un golpe en el pecho, que tiene que haber dolido bastante para que además esté herida por eso, lo cual, o bueno, pues, en fin, no era la idea precisamente, pero vamos a construir esta puerta, al menos que tengamos ahí una puertecita cerrada y ya está, ¿vale? Que nos falta para construir los dos de componentes y bloquear este granito, falta un montón de trabajo todavía, tío. Anabel, no, no se te va a ir la olla, ¿verdad? No. Es bastante estable, la verdad, como colono, es bastante, colono, colono, bueno, es bastante estable igualmente, sea como sea. Y aquí podemos poner incluso puertas de granito de las otras, no sé, esto vamos a por lo menos mantenerlo cerrado, es que hay que construir ahí mientras Moroscan duerme, aquí no ha pasado nada, y vamos a aprovechar ya que estamos para salir a minar todo este acero, eso me parece bastante interesante, la verdad, así que miraríamos todo este acero de aquí, daremos una recámara, no sé muy bien qué cosa. Eh, mejor sistema de defensa para esto, no sé muy bien cuál será, habrá que pensarlo bien, habrá que pensarlo bien, yo creo que ponerlo todo lleno de trampas, incluso una mina explosiva, ¿sabéis? Que pasen todos a esta habitación y cuando llegue el último que pise la mina, plasca y todo reviente. Ojo, no me parece nada mala idea. Vamos a cambiar un poquito el tema de la investigación, vamos a ver, minas explosivas no, pues entonces en investigación, aunque tenemos las bombas de humedad casi, casi, están tan cerquitas de estar listas que se va a hacer mañana, vamos a hacer un par de bombas, un par de, sí, de trampas explosivas, y si hay quien entra por aquí, que la pise y reviente. Y entonces al reventar, pues quizá mate a alguno de sus colegas, eso sería bastante interesante. Bueno, repongámonos después de este pequeño ataque, que tampoco ha sido algo realmente interesante o realmente grave, por ahora, quiero decir, puede haber sido la muerte a pellizcos también, como sabéis, y esto no llega hasta aquí, bien, podemos alargar un poquito esta conexión hasta aquí. Bien, Abraham ya ha salido por completo, me alegro Abraham, me alegro muchísimo, te lo prometo. Estos están heridos por lo de ayer y Anabel necesita tratamiento, creo que no mucho, no haya sido tratado. Ah, lleva una fractura en la costilla porque Enya, ojo con Enya, no te la comas de vista, le dio un golpe en el costillar y le ha partido una costilla. Bueno, no pasa nada de construir este de aquí, lo podemos construir ese trocito de cable marrano que no vale para nada. Bien, perfecto. Puerta automática ya construida, maravilloso. Voy a cancelar esto, eh. Bombas de humedad investigada, genial. Lo siguiente, por favor, necesitamos las minas, ya. Minas, 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 porque esto, antimateria. No sé qué hace esto. Una cabeza alimentada por antimateria conectada a un disparador de proximidad, dado que está oculta en el terreno circundante, no puede colocarse junto a otras trampas. Los animales pueden sentirla cuando están tranquilos. ¿Y esto qué hace exactamente? No lo sé. Minas, antimateria, pumón, cortafuegos, mina explosiva, incendiaria. La incendiaria será la que pongamos ahí detrás porque creo que va a ser la más interesante. Y dejamos además una de estas y otra de estas. Aquí va a pasar la gente y se va a hacer daño sí o sí, es el objetivo. De hecho, esta voy a ponerla por ahora en prohibida. No la construyáis todavía, no la vayáis a pisar vosotros mismos. Y por favor, nos podemos llevar a estos muertos de aquí porque están bastante molestando bastante. Expandimos el área de mongoletes. Está expandida, son capaces de llegar de allí arriba, con lo cual que lo hagan rápido. Por cierto, esto puede ser apagado de nuevo. Genial. Apagar y vamos a recoger las armas. Sobre todo este, porque para quemar los cuerpos es lo mejor, aunque prefiero casi ni quemarlos. Dejarlos ahí, malograrse y punto. Desvestirlo no es una opción tampoco. A ver si los transportistas se ponen las pilas un poquito y empiezan a mover cosas de sitio. Llévate a esta gente, por favor. ¿Me los tiras de afuera? Consumir. Consumir no. Lo que quieran menos consumir. Bien, Sky está moviendo material. Leistrat. Me ha parecido un lagazo. Vale, es que la mayoría están aquí reposando un poquito. Bueno, el riesgo de colapso mayor. ¿De quién? De Riz, Rice, Leistrat y tal. Vamos a hacer un pequeño cambio de este teo. El del descanso vamos a ponerle un 2 a cada uno, porque están demasiado tiempo aquí en la cama y esto tampoco es buena idea. ¿Vale? ¿Se levantan todos? Eso es. Levantaos, hacer cosas, comed, relajaos, trabajad y todas las historias. Rayman, llévate un cuerpo, ¿vale? Venga. Cuanto más rápido nos llevamos los cuerpos. Anabel está trabajando ahí. Ash, llévate otro cuerpo. Un cuerpo serrano, ¿va? No, este de aquí. Están exportando aquí. Kipsny, o como sea. Bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Aquí ya empezamos a ver la luz. Componentes allí arriba. Esta habitación ha sido rematada. Genial. Vamos a poner entonces yo creo que un suelecito de madera por aquí también. Aunque madera tenemos un total de... No hay nada de madera. Mal, mal asunto ese. Vamos a empezar yo creo que a disparar pronto cuando tengamos más proyectiles allí arriba. Esculpir escultura mediana. Esta no sería la que empezó el otro Monger, ¿verdad? Rayman. No, porque creo que la cancelamos. ¿Qué dice el arte? En esta obra hay una imagen de Sky Long recargando en una vara para herraduras, masajeando sus manos. Las facciones de Sky están exageradas. Una oveja espera en el fondo. Esta figura cuenta la historia. El día 4 de marzo y abril mayo de 5.502. Cuando Sky disfrutó de ella misma en la vara de herraduras... Bueno, está Sky jugando a la herradura y es bonito. Venga, pues lo vamos a poner en la habitación de Sky. Nos vamos a poner en el comedor. En plan... Vamos un poco a ensalzar la imagen de Sky. Porque básicamente esto va a mejorar el seteo del comedor y esto es muy buena cosa. Porque vamos a estar todos un poco más felices. ¡Ay, los animalicos! Venga, animalicos. Soy libre. Zona de emergencia, no zona de mongo de polletes. ¿Vale? ¿Tenemos suficiente pizarra? No. Bad, que es capaz de mover material. El elefante número uno se mueve en la zona de emergencias. Ahora y ahora. Genial. Y los otros debemos seguirlos educando, por lo menos en transporte, para que tampoco se asalvajen mucho. ¡Bien! Vale. No todos tienen la misma probabilidad de asalvajarse, ¿vale? Pero todos pueden ser susceptibles de hacerlo. Estas historias... Este rifle bueno está un poquito deteriorado. También se ha deteriorado más porque lo he dejado yo ahí malograrse un pelín. Pero bueno, en fin, tampoco podemos fabricar nuestras propias armas. No tenemos por qué ir recuperando armas de mongoros de nadie. Vale, ¿qué tal? ¿Tenemos cuerpos por aquí dentro? Claro. No, en principio. Está limpio de cuerpecillos. Eso es buena cosa. Perfecto. El interruptor este ya está listo. Las baterías están cargadas. Casi, casi. En cuanto... Mira, dejamos de producir energía. Estamos en un pequeño déficit. Es que esta máquina gasta 700 vatios. O sea, esto es poca broma. Vamos a apagarla por ahora. Vamos a mantenerla apagada. Y esto ha salado por completo a Nabel también. Genial, maravilloso. Leistat apaga en esa máquina. Esto hará que las baterías se carguen del tirón, ¿verdad? Ojo, ¿eh? Más de 3.600 vatios estamos consumiendo. ¿Los sombreretes han sido hechos? Todavía no. Bueno, Rice llevando más proyectiles. ¿Hay de mortero? ¿Cuántos tenemos entre 5? Vale, pues Rice o Leistat. Leistat, ¿qué vas a hacer? Limpiando suciedad. Vente aquí. Vamos a operar esta historia. Vamos a tirar pepinazos aquellos hasta reventarlos, ¿vale? Un blanco obligatorio. De hecho, están haciendo un buen foco allí. Lo hace él solito. Vale, vamos a disparar unos cuantos proyectiles. A ver si conseguimos tirar eso abajo. Estaría bien para el plástico de acero y el Nutanalyzer. Bueno, fallamos el impacto por poco. Minas. Ya podemos hacer minas. Bien, genial. Lo siguiente. Escáner del agua al cáncer. Comida de supervivencia. Luces de colores. Manejo de gas. Cápsula de transporte. Televisión de pantalla plana. Hidroponía. Hidroponía, por ejemplo, no va a hacer falta porque la temperatura es muy buena todo el año. Producción de drogas. Creo que las cervezas, por ejemplo, aunque las cervezas me dan un poco de miedo, sinceramente. Ropa de nobleza. Esto va a ser interesante para cuando nos haga falta tenerlo listo, básicamente, ¿vale? Venga, dejemos correr el tiempo. A tope. A ver si conseguimos dañar. Son muy malos disparando los morteros. Esto es desde siempre. O sea, la precisión de disparar los morteros es horrorosa. No hemos hecho nada de daño todavía. Listas, si seguimos así, pararemos, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Hazlo tú, Sky. Porque no sé hasta qué punto esto se ve influido. Antes no se veía influido por eso, pero quizás sí que se ve influido por la habilidad de disparo, aunque no debería serlo. Bueno. ¿Dónde estás tirando? Sky. Ah, vale. Ha virado la bocacha del mortero, como veis, apuntado ahora para acá, pero en realidad sale hacia arriba el proyectil. Pues no, tampoco es que sea una... Tengo una habilidad realmente importante, ¿eh? Es un horror. O sea, la habilidad con los morteros es horrorosa. Bueno, pues ni un solo impacto. Como veis, no se puede confiar. No se puede confiar para nada en los morteros. Pero bueno, ya seguiremos más adelante avanzando con eso. No pasa nada, poco a poco. Estos cadáveres me los quitáis de aquí, por favor, que están ahí haciendo un poco feo. Y esto es escama. No, es flaca. La flaca, en principio, es una droga. Por destruir vidas, comunidades y sociedades enteras. Genial. Justo lo que nos gustaría. Bueno, pues en principio no vamos a recogerlo. Las armas me da un poco igual. Vamos a ver, Annabelle está terminando ya este proyecto. Genial. Esto vamos a moverlo de sitio. Vamos a empezar a almacenar aquí recursos. Va de estar embarazada, la elefanta. Muy bien, maravilloso. Vamos a copiar este seteo de la reserva de acero. Y vamos a empezar a poner reservas por aquí ya, porque es que esto es una maravillosa, que es infumable. Esto va a ser, vamos a pegar el seteo ese y esto vamos a eliminarla ya. Fuera, fuera. Vale. Plastecero requiere un almacenamiento muy, bueno, muy poco importante porque casi que no vamos a acumular material de ese estilo. Con lo cual copiamos el ajuste para que nos cueste un poquito menos de esfuerzo y hacemos aquí un almacén mínimo que, por ejemplo, tenga puestos líneas. Así que pegamos este ajuste y listo. Y este almacén ya puede irse al carajo. Este, copiamos el ajuste de este. Creamos una nueva zona, que de hecho hay que seleccionar un nuevo almacén. Lo ponemos por aquí y lo pegamos para que esté guardadito ahí. Maravilloso. Y este también poderse para afuera, suprimir. Este es para guardar ropas, ¿cierto? Sí, cierto. Vale, vamos a ir limpiando esto poquito a poco. Más almacenes. Pues aquí podemos, por ejemplo, guardar la madera también y quitar esto de aquí, que no sé muy bien para qué está esto. Esto está para... Neutramina materias primas. Aquí tenemos la madera puesta. Vale, pues copiamos este seteo y lo ponemos aquí dentro. Vamos a crear una nueva zona. Almacén. Vamos a empezar a ampliarla por aquí. Luego lo haremos un pelín más grande. Y aquí pegamos esta historia. Vale, genial. Y esto de aquí, ¿qué nos guarda exactamente? Vamos a revisarlo. Nos guarda cadáveres. Cadáveres de mecanoides. Pues esto, al carajo también. Fuera. Y está fuera. Muy bien, Anabel. Ahí te veo. Trabajando sin parar. ¿Este muro tiene sentido? Un poco, ¿vale? Porque nos sirve de soporte. ¿Por qué? Para que no se nos quede la colita encima. Que sea una cosa interesante que no se nos quede todo encima. Madera de animales cazohumanos. ¿Qué animales son cazohumanos? A ver. Lobos, huargos estos. Ojo que no vienen pocos, ¿eh? Ojo que no... Ostra, son 40 minutos. Pues mira, lo siento mucho por el cliffhanger, ¿vale? Pero vamos a dejar el capítulo este por aquí. Y mañana no sé qué tal tiene que dormir. Y Ryze ahí con la puerta mecánica detrás abierta. A mí me daría miedo, sinceramente. Pero bueno, Ryze es un tipo aguerrido. Y no le va a preocupar. Pues eso, ya lo siento. Os voy a dejar aquí un poquito con el cliffhanger este. Y mañana nos enfrentaremos a esa manada de animales cazohombres. Que en principio, pues aunque la cosa se ponga un poquito turbia. Con meternos dentro de casa, activar las torretas y dejar que arrasen y pasen. Y se han arrasado por las torretas más allá de los límites de la zona defensiva. No debería pasar nada. Pero bueno, eso es la mañana. Que, como os digo, nos despedimos ya. Me voy. Nos vemos en el próximo. Será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto.